¡Oh, qué bonitos juguetes de gatito! Bueno, los pondré en el agua para agrandarlos. Primero me secaré las manos. ¡Guau! ¡Cuánto han crecido! ¡Mami! ¡Oh, sí! ¡Dulzuras! ¡Vengan con mamá! ¡Guau! ¡Esto es mágico! Voy a mostrarles su nueva casa. Tenemos que esquivar a papá. ¿Gatos? ¿Gatos? ¡No! ¡Titanic es una película muy chistosa! ¡Michi, michi, michi! ¡Conozcan su nueva casa! ¡Yo sería una gran mamá para gatos! Puedo construir una casa de gatos bajo mi cama. ¡Ya no necesito esto! ¡Hagamos las paredes de mi casa con estas láminas! ¡Lo clavaré con mi súper taladro! Ponemos los clavos en la lámina y los atornillamos con el taladro. ¡Bien! ¡Agreguemos color a estas paredes peladas! ¡Las rociaré con azul! ¡Y listo! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! ¡Qué bonita carita de gato! ¡Miau! Ponemos la plantilla en la pared. ¡Genial! ¡Guau! ¡Miau! Tomamos un poco de pintura rosa. ¡Parece un helado de fresa! ¿Qué debería pintar primero? Ok, empecemos con la oreja. Luego colorea la barbilla. ¡Ups! Se me olvidó la otra oreja. Y los ojos. ¡Yay! ¡Tan rosita! Ahora saquemos la plantilla de la pared con cuidado. ¡Y la carita de gato está lisa! ¡Miau! ¡Tan linda! ¿Este agujero es seguro? ¡Auch! ¡Esas son espinas! ¡Puedo usar estas orejas de gato! ¡Gatita Roxy! ¡Miau! Pondré las orejas de gato alrededor del agujero. ¡Se ve mucho mejor! ¡Ey! ¡Miren lo que me compró papi! ¡Soy una princesa gatito! ¡Tengo una idea! ¿Qué tengo entre los dientes? ¡El cepillo de papá! ¡Le sacaré la parte de arriba! ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi cepillo? Usaré otro. ¡Yay! ¡Es justo lo que necesito! Ponemos los cepillos de dientes alrededor del agujero. Luego el pasto sintético por detrás. ¡Miau! Ahora el hueco es más seguro para mis gatitos. ¡Oh! La alfombra es suave como una almohada. ¡Ven gatito! ¡Ven a tu casita nueva! ¡Wow! ¡Es miautástico mami! ¡Tengo tanta sed! Beberé el agua de este jarrón. Bueno, es mejor que nada. ¡Papí no! ¡Lo necesito! ¿Quién me ha robado el jarrón? ¡Puedo hacer un acuario para los gatos con esto! Oigan chicos, miren mi cara gigante. Necesitaré algo para decorarlo. ¡Oh! ¡Son tan hermosos! ¡Wow! ¡Pongámoslos en el jarrón! Primero pondré las conchas con las algas en el fondo. Luego agregaré unos jarrón. Luego agregaré unos jarrón decorativos. ¡Perfecto! ¡Yay! Me pica la oreja. ¿Tengo algo metido ahí? ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Wow! ¡Es un pez de juguete! ¡Oh! Un momento. ¿Qué estoy haciendo? Mejor pongo al pececito en el acuario. ¿Quieres un poco de compañía, amiguito? ¡Ahora es una fiesta de peces! ¡Perfecto! Mi acuario para gatos está terminado. ¡Miau! ¡Qué peces tan deliciosos! ¡Miau! ¿Qué es esta extraña cosa esponjosa? Como sea, ¿qué hacen mis peces? ¡Mmm! ¡Rico! ¡Miren mis labios de papitas, chicos! ¡Tenemos la misma boca! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Me comí las últimas papitas! ¡Pero tengo una idea! ¡Hagamos un juguete con el tubo de las papitas! Colocamos pegamento en la base del tarro. Luego pegamos el extremo de la cuerda de lana. Lo paramos. Y enrollamos la cuerda alrededor de todo el tubo. ¡Guau! ¡Es como una montaña rusa! Cortamos un agujero con forma ovalada. Luego colocamos pelotitas de colores dentro del tubo. Y le ponemos la tapa. ¡Guau! ¡Hice un lindo juguete para mis gatitos! ¡Vamos a probarlo! ¡Vengan a mí, pelotitas! ¡Qué juego tan divertido! ¿Ah? ¿Ah? ¿Una cuerda? ¿De dónde salió? ¡Oh! ¡Ups! ¡Puedo hacer un poste para que los gatos se rasquen! Primero colocamos el tubo sobre una base de madera. Luego hacemos un lazo con la cuerda. Y lo pasamos por todo el tubo. ¡Inscríbete en mis próximas clases de manualidades! ¡Guau! ¡Es tan bello! Por último, una bonita pelota mullida. ¡Pum! La ponemos en la parte más alta del tubo. Mi poste de rascado para gatos está listo. ¡Yay! ¿Ah? ¡Qué agujero más feo! ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! ¡Vamos a cubrirlo con un nuevo dispositivo láser para gatos! ¡Asombroso! ¡Puedo hacer un gato con esto! ¡Solo hay que agregarle unos ojos y unas lindas orejitas! ¡Oh! ¡Qué lindo gatito láser! ¡Miau! ¿Qué es eso? ¿A dónde te fuiste? ¡Guau! ¡Qué cosa tan enorme! ¡Quiero treparla! ¡Ey! ¡Miau! ¡Me cansaste! ¡Guau! ¡Tan rascable! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Lo tengo! Pero... ¿Pero cómo? Un momento. Yo no soy un gato. ¡Ja! ¡Esto es un gato! ¡Necesitaré que me ayudes! ¡No hay problema, señor tigre! ¡Vamos a pintarte de dorado con mi aerosol mágico! ¡Guau! ¿Te gusta, amiguito? ¡Genial! ¡Soy un tigre de oro! ¡Te esconderemos debajo de este tazón, señor tigre! ¡Yay! ¡Guau! ¡Hice un gran soporte para el tazón de mis gatitos! ¡Lo llenaré con su alimento favorito! ¡Fantástico! ¡Veamos fotos de gatitos! ¡Oh, mi cielo! ¡Mi dulce gatito! ¿Ah? ¿Cómo hice eso? ¡Guau! ¡Una cara de gatito impresa! ¡Tengo una gran idea! Ponemos la carita sobre la mesa. ¿Estás lista, pistola de pegamento? ¡Manos a la obra! ¡Cubramos la carita del gato con pegamento! ¡Guau! ¡Parece gelatina! ¡Hola, mi carita gelatinosa! ¡Gracias, pistola! Ahora tomemos un trozo de vitela. Debe ir sobre la cara del gatito. Tengo que presionarlo con algo. ¡Puedo usar esta madera! ¡Buena idea! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Hice un rodillo! ¡Vamos a probarlo! ¡Amasamos la cara del gatito como una pizza! ¡Ok! ¡Veamos el resultado! ¡Quitamos el papel con cuidado! ¡Guau! ¡Mi gatito quedó impreso en el pegamento! ¡Ok! ¡Vamos a levantarte de la mesa! ¡Guau! ¡Mi gatito es tan brillante! ¡Un pequeño truco de magia! ¡Yay! ¡Qué bonito collar para gatos! ¡Tan bello! ¡Este collar es tan neotástico! ¡Gracias, mami! ¡Muy bien! ¡Veamos qué hay por dentro! ¡Oh! ¡Guau! ¡Cuántos ositos de peluche! ¡Pero cómo puedo arreglar esto! ¡Tengo una idea! ¡Pondré el cajón en el suelo! ¡Lo cubriré con una alfombra de lana rosa! ¡Luego agregamos una linda almohada de estrella y una pelota de juguete! ¡Genial! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mi gatito dormirá muy bien en esta cama tan suave! ¡Vamos a ponerte en el cuarto para gatitos! ¡Oh! ¡Disfrútalo, dormilón! ¡Agreguemos algunos juguetes! ¡Un roly-polly! ¡Genial! ¡Y un zonajero para gatos! ¡Yay! ¡Guau! ¡Oh, papá! ¡Necesito tomar esta botella sin que papá se dé cuenta! ¿Pero qué? ¡Hagamos un comedero de gatos! ¡Primero quitamos el fondo de la botella! ¡Luego la apoyamos en el suelo! ¡Necesito una cuerda! ¡Puedo usar una de las bandas elásticas de mis calzones! ¡Auch! ¡Sí! ¡Eso servirá! ¡Ponemos la bandita elástica en el fondo de la botella! ¡Y la pegamos con la pistola de pegamento! ¡Impresionante! ¡Luego lo pegaré a la botella dada vuelta! ¡Ring, ring! ¡Y agregaré una bolita peluda a la cuerda! ¡La colgaré en la pared! ¡Fantástico! ¡Luego ponemos la comida dentro de la botella! ¡Guau! ¡Mi comedero de gatos está listo! ¡Probémoslo! ¡Ring! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Bien! ¡Detente! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Auch! ¿Un cojín? Haré un columpio para mis gatitos. Para eso necesitaré mis mallas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! ¡Me las pagarán! ¡Es hora de usar mis tijeras! ¡Cortemos las medias por la mitad! ¡Genial! Hay que cortar cada una de las piernas de las mallas. Luego tomamos las piezas cortadas por la mitad y las cruzamos. Ponemos el cojín en el centro. Por último se atan las piezas entre sí. ¡Guau! ¡Mi columpio para gatos está listo! ¡Probémoslo con mi gatito de juguete! ¡Oh! ¡Yay! ¡Papi, no! ¿A dónde me llevarán estos trozos de papel? ¡Oh, no! ¡Papá está limpiando! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ajá! ¡Los viernes de limpieza son mi día favorito! ¡Adiós, basura! ¡Ya no eres mi problema! ¡Perdón, papi! ¡Tomaré prestada esta cubeta! ¡Espero no te enojes! ¡Te tengo! ¡Le cortaré un agujero con mi cúter! ¡Genial! ¡Ya! ¡Mis lecciones de karate no fueran en vano! ¡Guau! ¡Es una entrada para la casita de gatos! ¿Ah? ¿Ositos de peluche? ¿Me extrañaron amigos? ¡Necesitaré que me ayuden! ¿Listos para un suave aterrizaje? ¡A volar! Hagamos un tapete para mi casita de gatos. Primero hay que colocar pegamento sobre este pedazo de ceste. ¡Guau! Este pegamento gelatinoso está fascinante. Luego ponemos el primer osito en el centro. Y el resto de los peluches se colocan alrededor. ¡Yay! La alfombra de oso está lista. La posicionamos en el fondo de la cubeta. ¡Oh! ¡Es tan cómoda! ¡El taladro está listo para la acción! ¡Manos a la obra! Hacemos agujeros alrededor del borde superior. ¡Brum! ¡Brum! ¡Sí! ¡Misión cumplida! Luego pasamos la cuerda por el agujero. Y la sacamos por el hoyo del lado opuesto. ¡Hay que hacer lo mismo con el resto de los agujeros! ¡Qué bonito techo! Por último, hacemos un lazo para atar el extremo de la cuerda. Me salió mejor que cuando ato mis cordones. ¡Guau! Este techo es tan resistente. La casita para gatos está lista. ¡Espectacular! ¡Guau! Esta casa está maravillosa. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Te atrapé! ¡Qué sabroso! ¡Miau! ¡Oye! ¡No te vayas volando! ¡Espera! ¡Miau! ¿Qué son esas extrañas bolas giratorias? ¡Ah! Ahí está mi comida flotante. ¡Te atrapé! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Ja ja! ¡Te atrapé! ¡Guau! ¡Mi casa para gatos está lista! ¡Es muy bonita! ¡Y el toque final! ¡Oye! ¡Ups! ¡Perdona, papá! ¿Qué está pasando? ¡Roxy! ¡Devuelve la cortina! Bien. ¡Colguémosla en la casa de los gatos! ¡Asombroso! ¡La cortina hace de puerta! ¡Y ahora mi casa secreta para gatos está definitivamente lista! ¡Los adoro, mis tesoritos! ¡Ahora veamos qué hay dentro! ¡Guau! ¡Luz hermoso! ¡Oye! ¡Mírenme! ¡Estoy en mi mini casita! ¡Si te gusta, escríbeme a un los comentarios! ¡Espera! ¡No te mostré mi comida flotante! ¡Miau! ¿Quiénes son? ¿Y por qué hay tantos de ustedes? ¡Guau! ¡Oye! ¡Has regresado! ¡Mírenme! ¡Estoy detrás del acuario! ¡Hay un montón de peces ahí dentro! ¡Me ayudan a pescarlos! ¡Pero no le digan a mi mami! ¿Está bien? ¡Michi, michi, 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 michi! ¡Oh, oh! ¡Ya me voy, mami! ¡Miau! ¡Me siento tan bonita con este collar! ¡Todo eso es para mí! ¡Miau! ¿Quién anda ahí? ¡Miau! ¿Qué es eso? ¡Miau! ¡Tengo mucha sed! ¡Miau! ¡Trátame ahí, mami! ¡Oh, eres tan bonita! Nadie te encontrará en la casita secreta para gatitos. ¡Roxy! ¡Oh, no! ¡Oye, Roxy! Estaba pensando que... ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Esto es un gato? ¡Hola, papi! ¡Por favor, permíteme quedarme con mis gatos! ¡Ya te he dicho que soy alérgico a los gatos! ¡Oh! ¡Pero es tan bonito! ¿Te parece? ¡Mira esa dulce carita! ¡Sí! ¡Ok! ¿Pueden quedarse? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Wii! ¡No sabe lo que le espera! ¡Rápido, rápido! ¡Extiende el dedo, cariño! ¡No lo muevas, eh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mira la sorpresa que te preparamos! ¡Una colita peluda y mi dedo marrón! ¡Aguarden! ¡Ah! ¡Me van a dar un perro! ¡Ah! Creo que no entendió la broma. Deberás hacerte cargo si te lo quieres quedar. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ya tengo los dispositivos para cuidarlo! ¡Mua! Grace, no soy un perro cualquiera. Soy muy exigente. ¡Ew! ¡Ah! ¡Tienes las patas sucias! ¡Debo limpiarlas! ¡Con esto podré transportarte más fácil! ¡No te preocupes! ¡Me ocuparé de ti! ¡Gorra de baño! ¡No bromees! ¡Luzco ridículo! ¡No arruines mi reputación! ¡Vamos a limpiar esas patitas embarradas! ¡Ah! Creo que no entro. ¡Gracias igual! ¡Ay no! ¡Eres demasiado grande para el lavabo! ¡Ah! ¡Por suerte tengo el dispositivo perfecto! ¡Lo encontré! ¡El limpiador de patas! ¡Es como una lavadora, pero para patas! ¡Simplemente hay que verte agua adentro para limpiar tus patitas! ¡Ah! ¿Qué clase de brujería es esa? ¡Mis pobres patitas! ¡Oh! ¡No duele! ¡De hecho, es como un masaje! ¡Una patita limpia! ¡Fue muy fácil! ¡Ahora falta el resto! ¡Cuánta suciedad tenía! ¡Oh! ¡Estaba muy sucio! ¡Oh! ¡Ahora entiendo por qué hay que cambiar el agua cada vez! ¡Súper fácil! ¡Seguimos lim... ¡Eh! ¿Rocky? ¿Dónde te has...? ¡Aquí estoy! ¡Es muy cansador ser tan genial! ¡Ahora necesitaré un dispositivo para limpiar el sofá! ¡Oh! ¡Última uña! ¡Lucen asombrosas! ¡Tan prolijas! ¡Mmm! ¡Fue una muy buena compra! ¡Ajá! ¡Se me ocurre algo! ¡Pedicura para perros! ¡Ah! ¡Basta, humana! ¡Soñaba que comía un hueso! ¡Tu turno! ¿Ahora qué? ¡Nope! ¡Nope! ¡Mis patas de artista! ¡Ni loco! ¿Cómo puedo mantenerlo distraído? Seguro que tengo algún dispositivo para eso. ¡Mmm! ¡Esta plancha de silicona servirá! ¡Estimula los sentidos! Solo debo cubrirla con algo rico para que Rocky pueda lamer. ¡Crema batida! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Más rica que la mantequilla de maní! ¡Ah, sí! ¡Está distraído! ¡Seguro dejará que le pinte las uñas! ¡Ah! ¡Necesito algo para mantener! ¡Quizás esto sea útil! ¡Sí! ¡Oye, Rocky! ¡Ese sombrero! ¡Aquí tienes tu crema! ¡Puedes comer! ¡Demasiado rica para ser cierto! ¡Seguro que es una trampa! ¡Manos a la obra! ¡Delicioso! ¡Espero que mis uñas queden bien! ¡Oh, quedarán preciosas! ¡Mmm! ¡Oye, una última lamida! ¡Mira! ¡Nuestras uñas lucen fantásticas! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Mi sombrero! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¿Crema batida? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Creo que debería abrir una guardería para perros! ¡Me iría muy bien! ¡Mmm! 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 ¿Pero qué? ¡Ew! ¿Y estos pelos? ¿De dónde salieron? ¡Ah! ¡Ay no! ¡Están por todos lados! ¡Ew! ¡Roki! ¡Tendré que cepillar tu pelaje! ¡A mí! ¿Has visto tu cabello? ¡Ew! ¡Ew! Esto es para gatos! ¡No importa! ¡Probemos! ¡No te muevas, Rocky! ¡Ew! 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 ¡No funciona! ¡Estoy lleno de pelos! ¡Ugh! ¡Bua! ¡Mmm! ¡Probemos otro dispositivo! ¡Espero que este sirva! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Esto sí me gusta! ¡Este cepillo es mucho mejor que esa lengua! ¡Cuántos pelos! ¡Este dispositivo es muy bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá no se tira nada! ¡Todo se recicla! ¡Mira! ¡Toma tu sombrero de piel! ¿Reciclaste pelo? ¡Mmm! ¡Está un mono! ¡También me hice uno! ¡Son igualitos! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Ah! ¡Ah! ¿Esos son sombreros de piel? ¡Llegó la hora del spa! ¡Te compré una pata! ¡Genial! ¡Me gusta el spa! ¡No es asombrosa! ¡Igual a la mía! ¡Luzco relajado! ¡Y mi baño de burbujas! ¡Mira! ¡Tengo un masajeador! ¡Es muy relajante! ¡Mi piel está más suave! ¡Te toca a ti, Rocky! ¡Ah! ¡Masaje de patas! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Estoy en el paraíso! ¡Ah! ¡Es tan placentero! ¡Guau! ¡Te veo muy relajado! ¡También quiero un masaje! ¡Tu turno! ¡Ok! ¡Soy todo un profesional! ¡Lindo! ¡Un poco a la derecha! ¡Relájate! ¡Si duele es porque está haciendo efecto! ¡Mmm! ¿Qué estará? ¡Oh! 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 ¡Lucen tan adorables! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! Rocky, vamos a dar un paseo. ¡Pero te falta un atuendo! ¡Genial! ¡Paseo más nuevo atuendo! ¡Es un gran día! ¿Te parece que este color combina con mis ojos? ¡Bien! ¡Estamos combinados! ¡Probemos tus nuevos zapatos! ¡Te protegerán las patas y las mantendrán limpias! Ponemos las patas adentro y los ajustamos. ¡Ah! ¡Zapatos nuevos! ¡Mis zapatos son iguales a los tuyos! ¡Oh! ¡Somos adorables! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Rocky! ¡Te compré unas golosinas! ¡Ah! ¡Rocky! ¡Oye, Grace! ¡Mira lo que encontré! ¡Ay, no! ¡Mi almohadón preferido! ¡Oh! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Este almohadón estimula los sentidos! ¡Esconderé unas golosinas bajo las zanahorias para que las busques! ¡Qué divertido, Grace! ¡Adoro excavar! ¡Dónde están mis golosinas! ¡Ajá! ¡Las encontré! ¡Qué rico! ¡Estúpidas zanahorias! ¡Bien! ¡Lo arreglé! ¡Mira, Rocky! ¿Ah? ¿Rocky? ¡Olys! ¡Encontré más zanahorias! ¡Ay! ¡Ay, no, Rocky! ¡Mmm! ¡Agua saborizada! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No bebas el retrete! ¡Te conseguiré algo mejor! ¡Te compraré un dispositivo muy especial! ¡Nope, nope! ¡Compra! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Firme aquí, por favor! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira lo que te compré! ¡Y es azul! ¡Adoro el color azul! ¡Probémoslo! ¡Creo que esto va aquí, sí! ¡Lo llenamos con agua! ¡Ay, Rocky! ¡Creo que te encantará! ¿Cuánta agua lleva? ¿Lo encendemos? ¡Funciona! ¡Guau! ¡Un bebedero para mi mejor amigo! Demasiado sofisticado. ¡No, gracias! ¿Qué? ¡Ven aquí, Rocky! ¡Rocky! No será sofisticado, pero es deliciosa. ¡Otra vez no! ¡Oye, Rocky! ¿Jugamos a algo, eh? ¿Otra vez ese juego? ¡Cielos, no! Bueno. ¿Y esto? ¿Te encanta atrapar el balón? ¡Aburrido! ¡Prefiero dormir! Está bien. Probemos algo más divertido. ¡Juguemos al 3 en raya! ¡Te encantará, Rocky! ¡Es muy fácil! ¡Tú eres las X y yo los círculos! ¡Qué sabroso! ¡Adelante! ¡Elige tu gola círculo! ¡Elegiré este! ¡Ok! ¡Qué competitivo! ¡Yo elijo este! ¡Estás jugando con fuego! ¡Aquí! Creo que iré con este. ¡Me dejaste ganar! Debería haberme lo imaginado. ¡Qué humana más rara! ¡Oh! ¡Ganaste! ¡Toma tu medalla, campeón! Admitámoslo. Me divertí y ahora soy un campeón. ¡Sí! Cariño, has cuidado tan bien al perro que... ¡Te conseguimos un conejo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wee! ¡Siempre quise un conejo! ¡Muchas gracias! ¡Lo cuidaré muy bien! ¡Oh! Te llamaré señor conejito. ¡Eres tan suave! ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? ¡No soy señor conejito! ¡Me llamo Leticia! ¡Ayuda! ¡Tengo el juego perfecto para ti! Sabía que algún día me sería útil. ¡Unos túneles para señor conejito! ¡Se pueden alargar! ¡Si los conecto, tendré uno más grande! ¡Puedo hacer mi propio laberinto con juguetes! ¡Le encantará! ¡A jugar, señor conejito! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Un laberinto gigante! ¡Ah! ¡Respira! ¿Qué? ¡Esta jovencita! ¡Soy hembra! ¡Oh! ¡Yo le elegí estos colores horribles! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Qué asustado! ¡Pién sale Leticia! ¡Debe haber una salida! ¡Un poco de aire! ¡Debo seguir! ¡Creo que ya te quiso este valor! ¡Por aquí, señor conejito! ¡Oh! ¡Eres tan inteligente! ¡Qué bien! ¡Auch! ¡El estrés me relaja los intestinos! ¡Perdón! ¡Hola, conejito! ¿Qué son todas estas pelotitas? ¿La comida de Rocky? ¡No es comida! ¡Rocky, no! ¿Cambiaste mi comida? ¡Sabe... raro! ¡No, Rocky! ¡No puedes comer eso! ¡Debo limpiarlo ahora mismo! ¡Por suerte tengo un dispositivo especial! ¡Espérame aquí, Rocky! ¡No quiero tocar eso con las manos! ¡Uf! ¡Mejor usa los pies! ¡Izquierda y derecha! ¡Zapatos de trapeador! ¡Lucen increíbles! ¡Asombroso! ¡A bailar! ¡Bailaré hasta que el piso quede súper limpio! ¡Wii! ¡Es mucho más fácil con estos zapatos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué emo! ¡Auch! ¡Ew! ¡Eso dolió! ¡Y huele horrible! ¡No es gracioso! ¡Oh, señor conejito! ¡Eres tan lindo! ¡Ay! ¡Eres tan buena! ¡Y estos mismos me encantan! ¡Puedes llamarme señor! ¡Rocky! ¡Oh! ¡Antes me acariciabas así a mí! ¡Ven, Rocky! ¿Yo? ¿Segura? ¿Cuánto te extraño? ¡Tengo suficiente amor para los dos! ¡Cielos! ¡Cómo me gustan esos mimos! ¡Te amo! ¡Y yo los amo a los dos! ¡Hola, papá! ¡Tienes que hacer dieta! ¡Tienes razón, cielo! ¡Tienes mucha razón! ¡Tienes que hacer algo con tus pelos! ¡Oh! ¡Estás cepillando a un perro! ¡Oh! ¿Un perro? ¡Hola, papá! ¡Solo jugaba! ¡Oh! ¡Debo dejar el azúcar! ¡Debo llevarte al peluquero! ¡Cuídala bien! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Quiero un nuevo peinado! ¡Nuevo estilo! ¡Está bien! ¡Cincuenta, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Hola, pequeña! ¡La cuenta! ¿Qué? ¡No tengo ese dinero! ¡Oh! ¡Eso se puede arreglar! ¡Lo que hago por ti, diamante! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Papá! 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 ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Tú escuchaste algo? ¡No! ¡No escucho nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡No importa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú escuchaste perro? ¡Ajá! ¡Te engañé! ¡Ja ja ja! ¡Mira! ¿Molly? Te atrapé Nunca llaman Lo siento, cielo Dame una galleta Gustos son gustos ¡Buenos días, Diamante! ¡Diamante! ¿Dónde estás? ¡Diamante! 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 ¡Un perro! ¡Diamante! ¿Puedo explicarlo? ¡Devuélvelo! ¡Está bien! ¡Sígame! ¡Wow! ¡My Lady Dorado Precioso Increíble! ¡Joya lujosa rica! ¡Oh! ¡Tienes una casa muy bonita! ¡Es la de mi perra! ¿De tu perra? ¡Oh! 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 ¡Oh!